La temática con la que venimos, además de las especialidades para esta jornada puntual es el tema cultivo de cobertura. Hay charlas dedicadas a esa, en la jornada a ese tema y bueno, venimos con todo el tema, venimos tratando de, venimos en un proceso de aprendizaje y de transmitir todo lo que venimos acumulando en conocimientos de cultivo de cobertura para trasladárselo al productor, ¿no es cierto? Estamos en una etapa bastante incipiente, de prueba y error te diría, pero nosotros, nos encuentra bien parado porque de rebote tenemos los mismos cultivos que se utilizan para pastorear o para pastura, vienen a dar que son los cultivos recomendados o los más probados y que mejores resultados han dado para cultivo de cobertura. Es un poco complicado ver los beneficios en cuanto a lo que te da el cultivo de servicio, no se ve de un año a otro, sino que se ve en los sucesivos años que se vayan produciendo cultivo de cobertura. Entonces, cuesta transmitir cuáles son los beneficios, que el productor lo vea, de no fertilizar, de no aplicar, ahorro en aplicación, ahorro en fertilización, el tema de la fertilidad física y química del suelo, el control de malezas, hasta hoy por hoy también, la utilización por parte del pastoreo, dentro de lo agrícola, también el productor mixto tiene la posibilidad porque son pasturas de muy buena calidad, si se quiere. Hay que acomodar ciclos dentro de especies, no solamente decir, bici y centeno son los mejores, sino decir, qué ciclo dentro de cada especie, hay que acomodar un poco fechas de siembra, formas de siembra, o sea, hasta te diría la técnica de secado con agroquímico, nadie está aplicando o son muy pocos los que están aplicando el rolado, que es por ahí lo que más se recomienda. No hay muchas empresas que se dediquen a crear rolo para cultivo de cobertura, o sea, estamos en una etapa bastante disipiente con cosas a acomodar y el norte de Córdoba tiene sus beneficios, hay gente que el norte de Córdoba lo hace por ahí, no por malezas, sino por anclaje de rastrojo, no tenemos muchos problemas, que el rastrojo de maíz en agosto te viene un viento, agosto, septiembre y te dejó el suelo pelado, con los problemas que eso trae. Está bastante comprobado el norte de Córdoba por decirte que el centeno, como gramínea, es el cultivo por características y por forma operativa, es uno de los mejores cultivos que se adaptan a cultivos de cobertura, y en el tema vicia, que también es una de las leguminosas más adaptadas o con mejores beneficios, también acomodar un poco. Los primeros consejos son eso, ¿qué tenés? ¿a qué cultivo vas? Generalmente la rotación no está bastante ya estabilizada, en 50, 50, más hay soja, entonces eso lo vas viendo. ¿Qué forma de siembra tenés? Si es alboleo, si es una siembra terrestre porque alcanzaste a levantar en tiempo y forma el cultivo, o si es una siembra aérea, y ahí ir acomodando el tema de densidad de siembra, cultivo, etc. Nosotros, por otra parte, también en una etapa de desarrollo de este tema, tratando de capacitarnos, entramos en la red de cultivos de servicio, junto con otro semillero, pero entramos a participar porque creo que sacamos muy buenos datos, muy buenos consejos, muy buenas técnicas, diferentes cuestiones de hacer lo mismo, entonces nosotros capacitándonos para devolverle y transmitirle al productor la mejor opción en cuanto a lo que es cultivo y cobertura.